buenos días te saluda tu hermana suani sotomayor bienvenidos a mi hogar bienvenidos a esta bendición que dios permitió confiarme en mis manos y estas son mis hijas que van para la escuela y ahí va mi esposo a las 7 y 30 de la mañana como todos los días de lunes a viernes a dejar a nuestras hijas y aproveché un momento de quedarme ahí viéndolos y agradecerle al señor por darme a mi familia es un día donde está lleno de muchas actividades estoy ya a punto de ir a comenzar el devocional y por ende a veces no me da tiempo de desayunar o a veces ya que termino vengo en este caso ya terminé de dar el devocional matutino y ese devocional a mí me sirve para poder estar un tiempo a solas con dios y compartir la palabra con todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales aquí yo ya vine a elaborar lo que es el desayuno en este momento mi esposo se está bañando y mientras tanto yo estaba preparando algo de comer para poder comer juntos dice la palabra del señor en proverbios 31 17 ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos y está hablando acerca del elogio de la mujer virtuosa es más que obvio que me falta muchísimo para lograr ser la mujer virtuosa que habla en el libro de proverbios pero al menos lo estoy intentando y sé que tú también lo estás intentando sé que al igual que yo tú elaboras todo esto que estás viendo ahorita en la pantalla de tu celular o el dispositivo en el cual me estás viendo y sé que así como me miras tú dirás cómo estaré yo por dentro en este momento traigo mucho gozo y mucha alegría porque había terminado de compartir la palabra con todos ustedes pero hay momentos también donde no quiero hay momentos donde no puedo pero aún así trato de esforzarme de hacer ser aquello que que me toca hacer sé que ser constructora del hogar es una tarea donde el señor nos ha dejado es una tarea muy grande porque corresponde mantener un hogar sano y obviamente con la ayuda de nuestro esposo de nuestros esposos nos corresponde a los dos pero nosotras las mujeres tenemos una función súper importante en casa y usted y yo lo tenemos que entender yo quiero motivarte con este vídeo a que no dejes de hacer lo que estás haciendo que te motives que trates de dar un ambiente especial a tu casa de que trates de que trates de mantener las cosas en su lugar ordenado sobre todo limpio porque eso le da frescura al ambiente a la atmósfera su lugar limpio donde los hijos donde la familia se sienta platican ríen se gozan porque hay un ambiente agradable y en eso como mujeres tenemos nosotros que trabajar sin dudar de que a este trabajo se puedan unir personas que te puedan ayudar en mi caso tengo a mi mamá que es una gran bendición pero no siempre la tuve no siempre tuve la dicha de estar a su lado y trabajar en el hogar como lo estamos haciendo más sin embargo hay tareas del hogar que me corresponden a mí como esposa y como madre y como ama de casa también tengo la dicha de que tengo a mi esposo que me ayuda en otras labores del hogar y eso es importante pero no debemos de descuidar el área que nos corresponde a nosotros trabajar sigamos buscando parecernos más a esa mujer virtuosa independientemente como a veces nos sintamos yo he estado meditando en los últimos días en algo muy importante y quiero empezar a trabajar en ello y es en trabajar en una libreta y poner en esa libreta horarios específicos en el cual yo tenga que cumplir hacer las actividades establecidas en cada horario cuando uno va a un trabajo secular o cuando uno va a nuestros estudios también básicos ya sea la preparatoria la secundaria o la universidad o donde sea que te toque trabajar todo tiene un horario todo tiene una organización y a veces es importante también tener una organización en nuestra vida personal elaborar las tareas en el horario establecido y cumplirlas porque muchas personas no logran organizarse no logran terminar con todos los quehaceres por dedicarse a cosas que tal vez no son tan importantes como lo es el hogar yo hoy quiero motivarte a que así como cumplías con el horario de tu trabajo entrada a las 6 de la mañana y probablemente salías a las 4 de la tarde o no sé pero tú tratabas de cumplir con ese horario igual en el hogar trata de tener un horario para levantarte atender a tu familia hacerlo con amor y luego un horario para poder estar un tiempo con Dios y posteriormente tener un horario para la limpieza del hogar y de ahí tener un horario para dedicártelo a ti a los tuyos a tu esposo al ministerio de Cristo pero establece horarios en el cual tú tengas un orden y créeme que te sentirás muy bendecido el saber de que el tiempo te alcanza a medida que tú vas cumpliendo con ese horario serás bendecida y serás también de bendición a todos aquellos que te escuchan que te acompañan o que te ven con todo esto yo no quiero ignorar de que hay días muy difíciles ahí donde me miras en este vídeo ahí estoy limpiando pero traigo mucho dolor de cabeza y a veces nos toca andar así ¿por qué decidí limpiar a pesar de que andaba enferma? de ese dolor de cabeza porque se me estaba acumulando ya mucho que hacer y sé que tengo que hacerlo sé que tengo un horario ya aquí ya es de noche ya son aproximadamente las 8 de la noche durante todo el día tuve pequeños descansos pero quería terminar en este día el quehacer del hogar porque sé que el día siguiente yo iba a descansar lo importante de todos es tener un equilibrio en todo no pasar en la limpieza todo el día porque te puedes frustrar pero tampoco no abandonar también la limpieza del hogar porque también te puede frustrar el desorden y a medida que el desorden está se va acumulando de una forma aún mayor solamente quiero decirte mujer síguelo haciendo sigue dando a tu hogar esa tranquilidad y esa paz que simboliza la limpieza y el orden tus hijos aprenderán tu esposo tu familia te lo va a agradecer sé que es cansado sé que a veces duele sé que a veces te sientes que no valoran no valoran el esfuerzo que tú haces pero Dios lo ve así como Dios me ve a mí ve mi esfuerzo también mira el tuyo no te canses aunque otros no te aplaudan ni te den una manita en la espalda no te preocupes Dios tiene todo bajo control Dios te bendiga